Son unas malditas basuras Vamos a escoger la víctima Y lo voy a agarrar ¿Quién será? Me lo voy a coger Ajá Ven, 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 ven Estamos solos ¿Quieres una tacita de café? Tengo un testigo aquí Así que no podré Tengo que encontrarlo solo, 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 solo Solo, solín, solito Mucha gente No, ya valió mal Aquí espero ir a mi víctima Que muerda, que huele al queso Que muerda al anzuelo Te tengo No, ya valió mal No, ya valió mal yo vi a ser este yo llegué después y celeste estaba ahí ¡NANI! ¡¡¡¡¡¡¡¡MACHO A TU MADRE!!!!! Amigos y amigas, después de un par de partidas en Among Us, llegó la hora de dibujar a un impostor atacando a un tripulante, un inocente tripulante, síganme los buenos ¡Suscríbete al canal! Ahora dibujamos al tripulante ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!